muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos una vez más hoy vamos a hablar de dos inside de star citizen ya que la semana pasada no pude hacerlo por falta de tiempo pero bueno ya de este fin de lo tengo un poquito más libre así que vamos a hacer el insight de la semana pasada el insight de esta semana y además bueno pues tal y como veis en las imágenes la invictus lounge week estaban a la vuelta de la esquina y vamos a hablar de ella también y algunos links muy interesantes así que promete ser un vídeo algo largo intentaré resumir lo máximo posible el primero de los insights que es un poco insulso pero el otro no está mal y ya está vamos a ir viendo eso y cositas interesantes dicho esto chicos ya sabéis que con vosotros está el ciudadano anubis y como de costumbre bienvenidos a casa bienvenidos a el hangar empezamos entonces con la primera parte de inside star citizen el cual bueno pues hemos dicho que hablaba de herramientas ya se me hace hasta raro antiguamente no sé si lo recordáis hace dos tres años prácticamente todos los insights eran de herramientas porque bueno estaban fabricando su propia mejora de no de este motor gráfico y al final todo era eso ahora me estoy enrollando la cuestión es que de qué va esto bueno pues voy a hacer el súper resumen básicamente los equipos de montreal están trabajando para hacer la vida más fácil a los equipos del resto del mundo como ya sabéis uno de los grandes problemas de todo este desarrollo es que hay que hacer una enorme cantidad de cosas que no se pueden hacer a mano sencillamente no hay tiempo físico para hacerlo todo y ponerlo todo punto por punto por lo tanto necesitan de esa automatización necesitan de esa generación de cosas de manera procedimental y todas esas cosas bueno pues evidentemente no se hacen solas las tiene que diseñar programar alguien en este caso en concreto hablan de un plugin del propio programa que se llama mighty bridge algo así como el increíble puente no la cuestión es que este programa une el motor de star citizen con houdini con ello bueno pues son capaces de realizar algunos cambios directamente en houdini y que esto se represente directamente después en el motor del juego lo cual pues como tenéis en pantalla ahora mismo veis que es algo muy 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 útil y que acelera enormemente bueno pues el desarrollo al menos en este apartado en concreto de todas maneras no es la única herramienta de la que vamos a hablar hoy vamos a hablar ahora del cloud test launcher básicamente es les da la capacidad de probar el juego a la vez que los programadores siguen programando y ellos aparte no de una manera mucho más sencilla pueden probarlo lo que están haciendo y esto es porque necesitaban parar a los programadores de que dejaran de programar para que se conectaran al juego y tuvieran que tener yo que sé 10 15 20 personas a la vez probando una característica porque ya sabéis que aquí bueno pues nunca vamos a ser o rara vez va a haber muy poca gente en un lugar no lo suyo es cada vez más y más gente y mejor no entonces bueno pues cuál es lo mejor de esta herramienta que es lo que tiene esta herramienta de cloud test launcher no que no tenga otra bueno pues lo que hace es en la nube es capaz de crear una simulación de otros ordenadores cada uno de los cuales se conecta a la partida aunque se esté generando y así cuenta de una manera como si estuvieran los desarrolladores dentro cuenta con un tráfico real de conexiones de gente y de cositas no irse hace relativamente fácil tal y como lo podéis ver en pantalla ahora mismo además de esto esta herramienta puede ser configurada lo suficientemente a fondo como para que estos estas conexiones bueno pues no sean solamente conexiones estáticas sino gente que hace cosas coge naves se mueven y bueno algo más realista en definitiva esta herramienta en concreto va a ser increíblemente útil para probar bueno pues los avances que están a punto de llegar a mediados bueno más bien a finales de este año en cuanto bueno las pruebas que van a necesitar de tráfico del punto a al punto b pero bueno total una herramienta importante que bueno que ya sabéis que no todo lo que hacen son naves no todo lo que hacen son cositas para venderlos que también sino que bueno también trabajan en herramientas internas y esto es buen trabajo de un equipo o varios equipos durante mucho tiempo dicho esto pasamos a la siguiente el siguiente inside star citizen que es sólo spring report así que son muchas noticias chulas vamos a ellas después de ver cómo estas naves salen extrañamente volando despedidas al infinito empezamos el segundo inside de star citizen y lo primero que podemos ver a esa jared hakevi trabajando en la calle yo no sé si es que esto es una nueva modalidad dos que efectivamente como están haciendo las instalaciones no tiene dónde trabajar que se me parece raro bueno pasamos directamente a la primera noticia que es las propias naves el vuelo de las naves a ver este vuelo por la guía la guía que programaron para que sea capaz de volar de manera independiente era demasiado demasiado directo muy irreal no nada nada entonces bueno pues podrían haberlo implementado así y después si no es variándolo pero no ya sabéis que chris obert lo quiere todo a muerte entonces bueno la línea blanca que habéis abajo es la trayectoria original y real y la línea azul es la corrección que hace la ida para darle un poquito de la de inteligencia no entre comillas no de realismo para que sea algo más natural bueno como veis estas correcciones tienen que ver también bueno pues con los objetos que hay abajo con la altura del terreno que sobrevuela y todo ese tipo de cosas en definitiva obtenemos un vuelo mucho mejor el cual bueno pues puede ser utilizado y va a ser utilizado pues en muchas situaciones como por ejemplo el enemigo trae refuerzos y no pueden tener un spawn closet no que se llama lo típico que aparecen los muestros así de la nada pero de un ascensor que estaba cerrado y de repente se abría parece mucha gente bueno pues no siempre no van a ver un ascensor en mitad del desierto pero si puede aparecer una nave cargadita de enemigos bueno pues esto sería lo que una de las aplicaciones que tendría en cualquier caso ya sabéis que la visión principal es darle vida al universo así que bueno pues qué manera qué mejor manera de darle vida que haya exista un tráfico real no de naves dentro de las zonas principales de aterrizaje puntos de interés estaciones espaciales etcétera 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 bueno pues pasamos a la siguiente noticia que también tiene que ver con la y a lo cual pues me interesa bastante aunque esto en concreto es una especie de detalle no de calidad de vida lo que estáis viendo ahora mismo es que no todos los npcs van a andar a la misma velocidad va a haber una pequeña aleatoriedad a la hora de andar de llegar del punto al punto ve esto es importante bueno pues le da realismo es verdad que no todo el mundo tiene que ir a la vez a la misma velocidad al mismo punto etcétera tiene sentido no pero bueno vale algo añadido otra cosita que están a punto de añadir es esto que veis antiguamente un npc podría pasar directamente en medio de los dos y así porque sí pero ahora se detecta si hay dos personajes entre ellos podría ser tú manteniendo una conversación y el tercer npc evita pasar por medio y se ve que demuestra una y a mucho más educada que lo que hace la mayoría de la gente después también tenemos aquí un tío comiendo vale esto no me parece tan increíble o sea no sé que tiene esto de increíble pero bueno y también pasamos al siguiente punto que es los trajes de vamos a ver los colonos en pairo empiro estamos viendo algunos diseños que como ya sabéis bueno pues utilitaristas diseños que están relacionados con la supervivencia en zonas extremas y bueno pues trabajando en ello desde luego bueno aquí no no vemos ninguna novedad que sea increíble pero en ella y están después estos mismos trajes tienen variedades o variantes mejor dicho que dependiendo del tipo de ecosistema por ejemplo se hace frío bueno pues uno con con más capas la cuestión es que todos estos diseños se denominan como diseños para no héroe y diseños no heroicos lo cual implica que van a ser para los npcs y bueno ya le hace mucho hincapié en que le gustan los ponchos los space ponchos así que bueno pues ahí se queda la cosa están actualmente trabajando en nuevos tipos de cuevas y en la exploración de éstas y en sus entradas es decir estamos acostumbrados a la típica cueva con rocas rocosa que es la que estamos de siempre bueno pues esta es más tipo arena arenosa de tatuín o del sistema pairo que tenemos pues por allí estarán un nuevo tipo de cueva me parece bien perfecto además de esto están trabajando en la primera o en las primeras plantas que encontraremos bajo el agua en este caso los ríos que es lo primero que han añadido y esto es como una especie de pues algas hierba de río es como se llama en inglés porque es como river grass no sé la traducción exactamente pero bueno si me parecen algas damos un salto ahora a una nave a una nave muy conocida muy esperada y muy querida la corsair que está a la vuelta de la esquina y han hecho algunos cambios porque pues porque los npcs no podían andar correctamente según las zonas así que han tenido que hacer un pequeño cambio donde antes había un ascensor que te dejaba directamente en un punto pues ahora te deja en otro básicamente donde antes el ascensor te abrí y entrabas directamente entre dos torretas pues por un problema de eso de que si había más de un personaje npc no jugador a la vez pues había choques problemas de movimiento bueno pues básicamente ahora te deja en el salón pero eso bueno en el salón me entendéis en la zona de habitabilidad y aparte de esto esto es no es la única novedad y es que también han seguido avanzando sobre todo en la cabina en la cual han bueno como vais a ver ahora han estado trabajando en esos mandos y la verdad es que tienen muy 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 buena pinta me fliparía tener esto así directamente tal y como está pero aquí en mi habitación para jugar hasta el citice y como de costumbre este nivel de detalle siempre me da esperanzas para cuando llegue la realidad virtual bueno y por último aquí tenemos vehículos por un lado el trabajo que se está realizando actualmente en el modo del pilotaje y por otro el que ya teníamos es decir lo que de manera que es menos arcades un movimiento menos es más realista con esto como de costumbre lo que se espera es añadir bueno pues ese nivel de fidelidad a la realidad ese realismo pero dentro de los márgenes de que tiene que ser divertido entonces cómo se nota principalmente o cómo se ve bueno pues ya veis que a la izquierda el coche que como de costumbre está pegando saltos y botes y dribbla y hace de todo un poco sin control ya la derecha bueno pues se ve se siente más el peso del coche ya que la gravedad de la zona todo bueno pues se hace un evidente efecto sobre él pero lo más importante entre otras cosas es que actualmente tú puedes con tu vehículo y pararte bueno pues directamente en mitad de la montaña porque bueno pues porque así son las cosas tu vehículo coge se para y la gravedad pues para otros que aquí no funciona sin embargo con el nuevo modelo está mucho más centrado en la gravedad como hemos dicho es mucho más realista y si tú dejas de tener inercia pues tu coche a dónde va pues para abajo para dónde vais esto también se va a aplicar directamente a los vehículos que caen desde grandes alturas actualmente las grandes alturas no afectan correctamente no como deberían de caer las cosas y ahora bueno con este nuevo modelo pues lo haría para el mejor no vamos a entrar ahí y sé que antes dije lo último pero es mentira porque esto sí que es lo último chicos aquí tenemos en primicia las primeras imágenes del salvagin por fin de cómo esta nueva nave está drake vulture está deshaciendo el casco de otra nave para coger los materiales y venderlos después esta es la primera iteración de los rayos que se van a aplicar y la verdad es que tiene bastante buena pinta es más hasta me estoy animando a pensarme si me pillo una drake vulture me parece gracioso bueno pues con estos chicos damas y caballeros hemos terminado los insiders así dicen pero no el capítulo de noticias del hangar hoy vamos a pasar ahora a hablar un poquito de algún que otro spoiler y por supuesto la invictus launch week pruebas en el momento en el que estoy grabando esto faltan seis días y seis horas y 44 minutos para la invictus launch week el cual va a estar desde el 20 de mayo hasta el 31 y qué implica esto bueno pues vamos a tener esta semana para probar todo tipo de naves vamos a probar ver las nuevas novedades valga la redundancia de todas estas casas de todas estas marcas vamos a poder disfrutar de un free fly para que engañes digo a invitáis a vuestros amigos a entrar en el mundillo de estar citizen y aquí tenemos pues como van a ir los días del 20 al 21 de mayo ambila aero space después a x dinámix r6 origin de avella y así crusader tambren mix drake el último día y después el final también va a haber misiones asociadas no queréis que esto lo es todo y también va a haber alguna que otra sorpresa que no lo sea tanto como por ejemplo nuevas naves o una vez que ya conocemos como por ejemplo la scorpios y cositas que están por venir algo muy interesante todo esto se va a hacer en las plataformas de horizon lejos de la zona principal para tratar que no haya muchos problemas de lag y bueno pues tirones etcétera va a haber una misión asociada con los malos los malos de este juego que van a llegar van a tocar las narices y nosotros vamos a ayudar y vamos a luchar en esas plataformas y por último se comienza por fin a poder decorar las naves y las primeras naves van a tener los primeros puntos de decoración en los cuales pues vamos a tener unos cabezones para ponerlos ahí lo cual me parece estupendo porque bueno sería como ya esa primer esa primera parte no para poder empezar a decorar nuestras naves y que esa decoración sea permanente y se quede y ya tu nave sea tu nave de verdad con su nombre y todas sus cosas bueno chicos con esto he terminado el vídeo al final ha sido bastante más más rápido de lo que espera que fue que iba a ser tampoco me explayado con las novedades de invictus long quick ya hablaremos de ello a medida que se acerque y trataré de estar ahí a tope esa semana no prometo nada como ya sabéis pero está ahí estaré bueno nada más y caballeros espero que os haya gustado el vídeo si ha sido si ya sabéis like comentarios suscribiros si no estáis suscritos todavía me parecería algo horrible y nos vemos en el próximo vídeo chao chau chau